Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Vivir no es sólo existir, sino existir y crear. Saber gozar y saber sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es apenas, apenas, apenas empezar a morir. Amigas, amigos, hacer de nuestras vidas algo fructífero, algo que realmente trascienda, como es el crear. Y desde luego, enseñarnos a receptar todo lo bueno y lo malo que nos dé la vida, para gozarlo, para sufrirlo. Y que cada noche que vayamos, recostemos nuestra cabeza, nuestras sienes en la almohada y nos quedemos dormidos, tengamos los más plácidos de los sueños. Y desde luego, cuando se nos llegue el día de partir para siempre, tener en nuestra mente la idea de descansar es empezar a morir.